Siempre seguimos manteniendo el sistema de alta presión a los niveles medios de la atmósfera, generando unas condiciones de altas temperaturas y pocas nubosidades sobre el territorio nacional. Mantenemos dos frentes fríos, el número 51 y el número 52 en el Golfo de México, y uno con dirección al 51 hacia el este de la República de Cuba. Estas son las imágenes actuales donde tenemos el frente frío número 52 semistacionario, propiamente en el borde norte del Golfo de México. Mientras tanto, tenemos siempre las diferencias de las altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 millones sobre el territorio nacional, generándonos condiciones de bastante calor y pocas presencias de lluvia. Pocas presencias de lluvia vamos a tener durante el transcurso de este día, algunas breves llovinas y lluvias ligeras que se van a presentar en la zona del Triángulo Minero, como también en la parte sureste de Nicaragua, teniendo poca posibilidad del resto del territorio de precipitaciones. Las temperaturas mínimas al amanecer, 22 a 24 grados centígrados, León Chinandega, Managua hacia arriba de 21 a 25, Ocotar, Somoto, 18 grados centígrados, Estelí, Matagalpa, Genoteca de 17 a 18 grados centígrados, Huigalpa de 21 a 24 grados centígrados, con Huaco y la zona de San Carlos, Triángulo Minero de 20 a 23 grados centígrados, El Ayote, San Aguínea de 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 24 a 26. Las temperaturas máximas en occidente, 33 a 34, sensación térmica 35 a 37, Managua hacia arriba de 29 a 31, sensación térmica 30 a 34, Ocotar, 28 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 32, Estelí, Matagalpa, Genoteca de 26 a 27 grados centígrados, sensación térmica de 28 a 30, Huaco hacia San Carlos de 29 a 32, sensación térmica 30 a 34, En la zona del Triángulo Minero de 29 a 30, sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados, Del Ayote hacia San Aguínea de 29 a 30 grados centígrados, Sensación térmica de 31 a 33, Más tenemos siempre en la zona del Caribe de 28 a 29 grados centígrados, Con sensación térmica de 30 a 32 grados centígrados, Tenemos bastantes focos de incendio en la mayoría del territorio Durante este periodo seco que estamos teniendo, Cerca de Bilby, Entre Prisapulca, Entre Rosita y Alimicamba, En Ariapal, En la zona de Villanueva, En la zona del Sauce, Matagalpa hacia Huaco, Tipitapa hacia Huigalpa, Río Blanco, Puerto Morrito, Cerca de Genotepe Y siempre entre las fronteras de Nicaragua y Costa Rica en el sur, Por la cruz en Costa Rica. Mantenemos fuerza de viento que se está incrementando, 64 a 68 kilómetros por hora en la fuerza de viento, Desde Nueva Segovia hacia Huigalpa, Como también de Managua hacia arriba, Que se puedan estar presentando durante el transcurso de este día, En horas del mediodía a 100 horas de las 3 de la tarde. Esta es la alta presión que mantenemos, Como también el aire seco del Sahara, Mantenemos siempre influencias de pocas nubosidades, Que se están generando en territorio, Y de una sensación bastante fuerte de temperaturas, Que estarán durante el transcurso de este día, Como también el resto de la semana, Inicio de la otra. Influencia siempre del polvo del Sahara, Que inhibe también las posibilidades de precipitaciones, Y se mantiene cubriendo todo el área de Centroamérica, Durante estos próximos días. Gracias. Gracias. Gracias.